Cuidado, no abras buzones ni cajas de registro de alcantarillado para evacuar las aguas de lluvia, ya que éstas arrastran lodo, piedras y todo tipo de objetos, originando su obstrucción. No provoques el atasco del desagüe. En tus manos está prevenir antes que lamentar. CEDALIP, comprometidos con la vida y el bienestar humano.